Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Telenoticias Matutino Lo que sí se está pidiendo a la ciudadanía es precaución al pasar por estas zonas considerables vulnerables. Nuevas acciones a tomarse principalmente en las zonas del Caribe, ya se está trabajando para implementar albergues. Vamos a tomar las precauciones necesarias porque el olíaje ya está acercándose. Fuertes vientos, producto del huracán Queta, hasta para caminar sobre el muelle cuesta un poco esto. Ni modo, nos ha tocado y lo que necesitamos sí es ayuda, como por ejemplo vibre. Mira TN5 Matutino, yo le muestro rápidamente cómo amanece el río Choluteca. El llamado desesperado, aquí dan ganas de llorar Ramón, al ver las personas que han salido en Cayuca. Medio hemos ingresado y el agua ya nos empieza a dar a las rodillas. Estas son imágenes que demuestra Ramón que Dios existe, el nivel del agua está bajando. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los Estudios de Noticias Televisentro. 5 de la mañana, 46 minutos. La palabra de hoy la encontramos en el libro de Salmos, Salmos 84, verso 10. Porque mejor, dice David, el rey David, porque mejor es un día en tus atrios que mir fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mire que tremenda palabra esta, como para que hagamos conciencia que es mejor estar cerca, pegado ahí en la presencia de Dios, habitar bajo su abrigo, bajo su cobertura. Estar ahí siempre atentos al llamado de Él, buscarle en oración, en ayuno, en lectura bíblica, que apartado de Él. Es mejor estar un día en su presencia que mir fuera de ellas. Pero ¿sabe qué nos quiere decir también David ahí? Que si ese día que estamos en la presencia del Señor, viene el Cordero, viene Cristo, por su pueblo, entonces estaremos preparados para irnos con Él. Así de sencillo, así interprete este texto bíblico usted. Que es mejor estar un día en su presencia, porque ese día cuando venga el Señor, si ese día viene y usted está preparado o preparada, se va con Él. Esta no es una utopía, no es un invento de hombre, esto lo dice la palabra. Así que, atesórelo hoy. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 matutino. Rápidamente contacto con mis compañeros patrulleros esta mañana. Lista Maylin Paola Cotto y preparado Tony Munguía. Comienzo con la periodista Maylin Paola Cotto en San Pedro Sula. Buenos días, Maylin. Muy buenos días, Ramón, y es que en horas de la noche se dio un hecho lamentable y es que una enfermera murió frente al Instituto Hondureño de Seguridad Social producto de un asalto. Pero Christian Baile nos tiene los detalles. En la zona metropolitana del Valle de Sula, para la patrulla TN5 de este jueves, tenemos como primer hecho noticioso la muerte de una enfermera en el Hospital Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Están asaltando afuera en el Seguro Social, auxilio. Ese fue el último mensaje que la joven Kelly Arnoldo, de 31 años de edad, habría enviado anoche frente al lugar donde laboraba, el Seguro Social. En un aparente asalto, los malvivientes le habrían disparado a la dama que por su llamado de auxilio parecía estar huyendo. Están asaltando afuera en el Seguro Social, auxilio. ¿Qué pasó, Lee? Lamentablemente fue alcanzada por las balas, pero de inmediato la ingresaron a la sala de emergencia del Seguro, donde minutos después fue declarada muerta. Los daños en sus órganos vitales fueron letales. Como parte de la investigación, medicina forense hizo el respectivo levantamiento y la Policía Nacional, por medio de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, están en la obligación de revisar las cámaras de seguridad pública que están instaladas en la zona para identificar a los malhechores y dar con su paradero. Otro deceso se registró en el Hospital Mario Rivas de la Capital Industrial. Allí, el equipo de levantamiento de medicina forense hizo su trabajo cuando una mujer de una edad comprendida entre los 45 y 55 años falleció en una de las salas de observación del centro asistencial. La mujer fue ingresada el pasado 10 de noviembre procedente del municipio de San Luis Santa Bárbara con varias heridas de bala, pero por falta de identificación fue llevada a la morgue del Ministerio Público San Pedrano como desconocida. Y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, trasladó desde el Progreso Lloro a un ciudadano que sería acusado por el delito de extorsión en perjuicio de un ciudadano. La operación policial se efectuó en la colonia San Jorge de la Perla de Lulúa luego de un trabajo de vigilancia, ya que el ahora imputado identificado como Andri Sebastián Banegas Cantillano, de 20 años de edad, tenía una orden de captura pendiente en su contra emitida el pasado 11 de agosto por los Tribunales de Justicia San Pedranos. Banegas Cantillano será presentado este día ante los juzgados correspondientes para continuar el proceso legal en su contra. Ramón, estos fueron los sucesos de horas de la noche a madrugada en el Valle de Sula, lamentando la muerte de esta enfermera. Siempre con noticias de último minuto. ¿Qué está pasando con el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán? Maylin, Paola. Ramón, y es que nos encontramos en las afueras de la 105 Brigada de Infantería, donde aún se encuentran en el plantel los contenedores que tienen en su interior los módulos del Hospital Móvil que va hacia Santa Rosa de Copán. Se espera que en unos minutos ya salgan rumbo hacia el occidente del país. Son 29 los módulos que serán instalados este día en Santa Rosa de Copán. Se espera que en horas del mediodía ya estén en un plantel que han habilitado. Recordemos que estos hospitales móviles llegaron el 11 de octubre, un domingo 11 de octubre, a nuestro país. Después pasaron un par de semanas que se realizó la inspección de los mismos y fueron trasladados hasta este plantel en la 105 Brigada de Infantería, cuyo traslado se había estancado o no se había dado debido a las condiciones climáticas de nuestro país. Pero hoy ya está confirmado que saldrían este día de la 105 Brigada de Infantería. Usted puede observarlos, todavía están en el plantel. Se espera que en un par de minutos o alrededor de las 7 ya salgan rumbo al occidente del país. Estuvieron aquí varias semanas, varias semanas, pero ya se ha confirmado que como las condiciones del clima lo permiten, ya podrán irse hacia el occidente del país, donde allá nuestro compañero Ramón Rojas tendrá una cobertura total cuando ya lleguen y empiecen a ser instalados. Se espera que el mediodía ya esté en este hospital móvil allá en el occidente. Este sería el cuarto que sería ya instalado, pero solo el de San Pedro Sula pues está funcionando. Ramón, lo dejo con estas imágenes. Gracias, gracias Maylin. En Paola Coto confirmando esta noticia de último minuto, en el occidente del país ya comenzará a salir los módulos, los contenedores que contienen los módulos del hospital móvil para Santa Rosa de Copán. Tendremos al periodista Ramón Rojas más adelante en un par de minutos porque hablará con autoridades militares de la zona y nos van a explicar dónde va a ser ubicado desde hoy estas piezas que integran el hospital móvil para Santa Rosa de Copán. Mientras tanto, la patrulla TN5 del municipio del Distrito Central con el periodista Tony Munguía. Buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días. Honduras que mira TN5 matutino. Rápidamente vamos a conocer lo que ha pasado en las últimas horas a través de la patrulla TN5. La muerte violenta de un joven en el barrio del reparto se ha reportado como a eso de las 10 de la noche y asimismo, Ramón Desgardo, a este joven le han exhibido unos tatuajes. ¿Qué mensaje darían los sicarios? Veamos a continuación la patrulla TN5. La muerte violenta de un joven de una edad entre los 18 y 25 años se reporta en las últimas horas en el Distrito Central. El hecho violento se ha registrado en el barrio del reparto luego de escucharse una ráfaga de disparos que creó un ambiente de tenso entre los vecinos de este lugar. Luego de escucharse varios disparos de armas automáticas, la Policía Nacional y Militar ubicaron el cuerpo de esta persona entre unos matorrales. El joven vestía un pantalón gris y tenis negros y se supone que los sicarios que participaron en este crimen le quitaron la camisa a la víctima para exponer varios tatuajes que rodeaban el cuerpo del ahora oxiso. Al lugar se hizo presente colaboradores del Centro Legal de Ciencias Forenses para indigar más acerca de este hecho y posteriormente realizarle la autopsia correspondiente. Por situaciones depresivas, un joven ha decidido quitarse la vida en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán. El hecho se reportó a las 11 de la noche cuando los familiares del ahora fallecido percibieron extrañamente el comportamiento del joven. Al ver que no salía de su cuarto, los parientes decidieron ingresar con la sorpresa que la víctima, producto de una supuesta depresión sentimental, ya se había ahorcado con un lazo. Según cuentan los vecinos, quienes asombrados de esta situación llamaron al Sistema Nacional del 911 imaginando que aún este joven estaba con vida. El hecho se reportó exactamente en el barrio Los Patios de esta localidad donde llegó un equipo especial de la morgue de la capital y asimismo entregarle el cuerpo a sus familiares, quienes acongojados han recibido esta noticia. Hasta este momento no se han retirado estos dos cuerpos que hemos reportado a través de la patrulla TN-5. Vuelvo con usted con esta información. Buenos días. Buenos días. Gracias al periodista Tony Munguía. Hago comunicación con Nahum Monge en la ciudad de La Ceiba, patrulla TN-5. Buenos días. Muchas gracias. Buen día, Ramón Ricardo Matute, televidente de TN-5 Matutino. Conocemos a continuación lo que ha ocurrido en las últimas horas y que por supuesto deja la detención de un supuesto distribuidor de drogas en el municipio de Trujillo, Colón y fuertes operativos realizados por parte de las autoridades policiales aquí en La Ceiba Atlántida. Veamos. En una operación de impacto, las autoridades policiales de la comunidad de Chacalapa, subdirección de Trujillo, Colón, realizaron la detención de una persona de sexo masculino de 23 años de edad a quien se le decomisaron varias bolsas plásticas conteniendo en su interior supuestas puntas de cocaína. El detenido fue llevado hasta la estación policial del municipio de Tocuá, Colón para realizar el procedimiento correspondiente a ley. De acuerdo a informar las autoridades policiales, será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas. Continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN-5, las autoridades del audiendo número uno en esta ciudad, puerto de La Ceiba, en las últimas horas realizaron varias saturaciones en lugares conflictivos de esta ciudad con el fin de mantener el control y seguridad en la ciudadanía de distintos lugares aledaños a el litoral caribe hondureño. Finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN-5 en las instalaciones del sistema de emergencia 9-11, quienes reportan más de 16 atenciones en los distintos sectores aledaños a esta localidad, mayormente prehospitalarios, y han sido llevados al Hospital General Atlántida de esta localidad para su atención. Estaremos atentos de informaciones importantes para la región atlántica del país. Más adelante, de momento, regreso con ustedes hasta Tegucigalpa. Buen día. Cinco de la mañana, 58 minutos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, continúa la preocupación de las autoridades de salud en albergues por alto contagio de coronavirus y también de otras enfermedades. Estás viendo TN-5. Lote de 40 mil pruebas antígeno para que se apliquen en los albergues dona la OPS a Honduras. Por su parte, la Secretaría de Salud proyecta alta positividad de COVID en estos lugares. Centrales obreras no descartan negociación de nuevo salario mínimo en el país. Esperan convocatoria y estarían de acuerdo en analizar rubro por rubro de la producción nacional. Cuadros de diarrea severos, casos de leptospirosis y dengue alerta a la Secretaría de Salud en zonas afectadas por las lluvias que dejó ETA en el país. El sector pesquero de Islas de la Bahía, nuevamente bajo amenaza por la falta de coordinación de la institución de Igepesca, se esperan pérdidas millonarias. 6 de la mañana, 4 minutos, así amanece la capital de la República, 18 grados Celsius y una temperatura ambiente, una sensación ambiente de también 18 grados Celsius. Levántese con ánimo hoy, crea, crea, crea que sus planes y sus metas se alcanzarán si usted siempre pone disposición, gozo, alegría y confía en Dios. El último informe de CINAGER actualizado sobre el COVID-19 en Honduras revela 365 nuevos casos que se han reportado en las últimas horas. El total de casos confirmados en Honduras alcanza los 101,169 casos de coronavirus. Se reportaron 17 personas fallecidas, haciendo un total de 2,797 hondureños que no lograron vencer el coronavirus. Sin embargo, la recuperación, de acuerdo al último informe de CINAGER, es de 43,857 hondureños, 350 nuevos pacientes que vencieron la enfermedad. Las centrales obreras están dispuestas a revisar rubro por rubro de la producción nacional, dependiendo de este estudio de análisis, poder analizar un nuevo incremento al salario mínimo. El 15 de noviembre serán convocados por el gobierno de la República para que la comisión tripartita, trabajadores, empresarios y gobierno busquen acuerdos en el nuevo salario mínimo. La periodista Alejandra Navarro dialoga con Daniel Durón, secretario general de la CGT. Buenos días. Gracias, Ramón Matute. Buenos días. Así es, dirigente y también representante del sector trabajador. Y pues como usted lo apunta, para el 15 del presente mes se estaría esperando ya la convocatoria para minuciosamente revisar rubro por rubro el reajuste salarial, porque pese a la pandemia sabemos que hay sectores que nunca dejaron de trabajar. Daniel, expectativas sobre este tema que es de interés nacional. Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para Ramón. En cabina, en efecto, estamos esperando la convocatoria que legalmente se establece para el 15 de noviembre. Y como hemos dicho, vamos a hacer una revisión exhaustiva. Algunos empresarios han dicho, yo creo que es cierto que la pandemia no afectó a todas las empresas de igual manera. Y bien es cierto, la micro y la mediana empresa quedaron en crisis. Al contrario, no solidarizamos con ellos, pero hay rubros que contrario a eso pudieron tener utilidades. Entonces vamos a hacer una investigación exhaustiva. Recuerden que hay prestación de servicios esenciales y se puede oponer a que le suban el salario mínimo a una aseadora del sector público, del sector privado, los que votan basura. Son unas actividades que no pararon. Vamos a hacer una revisión a fondo, dejamos la convocatoria y ahí en el marco de esa discusión vamos a tomar las decisiones en relación a lo que debe ser el nuevo salario mínimo para el año 2021. Más o menos, ¿cuál sería el compás de espera para poder sacar a la palestra pública de cuánto quedaría el reajuste salarial? La ley habla de que debe haber una decisión o un acuerdo antes del primero de enero, del subsiguiente año. Entonces vamos a esperar estos 15 días, vamos a tomar el mes de diciembre, si hay la posibilidad de un acuerdo o no, en relación a lo que debe ser el salario, pero repito, vamos a hacer una revisión a fondo de los efectos que obviamente se dieron, es una negociación bastante singular esta sui generis, pero repito, hay rubros, hay sectores que no dejaron de producir, que no una vez más, a fondo, de los resultados, de los impactos para poder tomar una decisión. Se mantiene hasta el momento estadísticas de la tasa de desempleo a comparación del año 2019, ¿qué tan perjudicial fue todo lo que ha sucedido este 2020? En el sector formal la pandemia generó 500 mil efectos en el sector formal, 500 mil trabajadores sufrieron las consecuencias de la pandemia, esto de esta nos está dejando un número mayor, si sumamos el sector informal de la economía estamos hablando de efectos gravísimos en materia de empleo que puede estar arriba de los 4 millones de personas en el país, incluyendo el sector informal de la economía, repito, que es el 71% de la población económicamente activa que está en el sector informal de la economía y que está en grave calamidad doméstica, los efectos de ETA, por ejemplo, al sector agrícola, estamos en una situación complejísima, pero repito, vamos a revisar, hay dos casos en donde no se justifique que no haya ajustes, eso hay que verlo, obviamente vamos a revisar también los impactos, aquellos sectores que sufrieron el caso de la pandemia y ahorita precisamente el tema del huracán que también ha profundizado el tema del desempleo en el país y notando el desempleo, la pobreza y la miseria que se ha incrementado de manera sustantiva. Aprovechando otro tema que se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional, Daniel Durón es el tema de la ley de inversión de desarrollo sostenible, prácticamente le están poniendo la lápida a los institutos de previsión, tal es el caso del imprema. Como lo dice el Papa, si el capitalismo tenía una pequeñísima porción social a que la liquidan, este se vuelve un capitalismo totalmente privado, miren, nadie puede intervenir los fondos de previsión si no son los dueños, y los dueños son los trabajadores. ¿Cómo es posible que los niveles de rentabilidad que se pueden generar a nivel público se trasladen a un fondo para que lo manejen otros para que generen utilidades privadas? Que de hecho se da, los institutos de previsión tienen una gran cantidad de recursos en los bancos que le generan enormes rentabilidades, estamos 100% en contra de eso, no hay que profundizar el capitalismo salvaje materialista y rentabilista, hay que ver de qué manera se sigue patrocinando los sociales, ahí desaparece el interés social, le ponen el interés nacional. El artículo 9, 10 y 11 son letales a nivel de exoneraciones. Para esta gente que se va a meter a eso, estamos totalmente en contra de eso y nos vamos a pronunciar precisamente el día de hoy a nivel de confederaciones porque ese es un atentado, puede ser un atraco a las instituciones que, repito, le pertenecen a los trabajadores que son los que tienen que autodeterminar qué es lo que se va a hacer con las instituciones, no tiene que ser una imposición dictatorial para provocar crisis y poner en riesgo un fondo tan importante que es lo social, son fondos sociales, los fondos sociales no pueden ponerse a disposición de la ganancia, de la rentabilidad, eso ha fracasado en otros países, así empezó Argentina cuando el corralito, vendieron todo, pusieron sus propios bienes de Estado para que fueran rentabilizados por sectores privados y al final se quedaron sin nada, entonces es un enorme riesgo. Lo social hay que tocarlo con pinzas, pues las convulsiones son imparables, tengan mucho cuidado con estas decisiones que se pretenden tomar en el país. Sí, solo voy a concluir con este último tema, Daniel, ¿qué fin tuvo esta discusión del gobierno tripartito en cuanto al tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social? Nosotros ya teníamos una posición y pienso que hay que seguirla revisando, realmente eso de una transición así no programada, no pensada en relación al seguro hay que seguirla viendo, eso está ahí en el CES, se paró por esto de la pandemia, entiendo por lo de la crisis, pero ahí está al interior del Consejo Económico y Social. Finalmente, si llega a aprobarse esta ley de inversión sostenible, ¿qué acciones van a tomar como centrales obreras? Acciones en defensiva, en defensa natural y lógica de instituciones, que es lo único que le queda a la gente, que le queda al país, que son las instituciones de previsión social, no se puede rentabilizar ni metalizar ni poner al servicio privado instituciones que son de servicio social profundo, totalmente individual, los servicios de previsión, los institutos de previsión, entonces eso va a haber reacción, repito, hay que tener muchísimo cuidado, son decisiones demasiadas sensibles, mire lo que pasó en Nicaragua, con el tema de la seguridad social, lo que pasó en Haití, lo que pasó en Chile, es muy parecido, tengan muchísimo cuidado, si no es decisión de los trabajadores, ¿por qué tienen que tomar decisiones dictatoriales de otros sectores? No pueden, va a haber reacciones definitivamente. Muchísimas gracias, Daniel Durón, representante del sector trabajador de nuestro país, Ramón Matute, buenos días, junto a Cristian Muñoz, regresamos a los estudios. Están amenazando, están amenazando a las centrales obreras con tomar acciones, y mire, cuando las centrales obreras dicen que van a tomar acciones, es que vendrán movilizaciones en todo el territorio hondureño, por esto de la ley de inversiones que se está discutiendo en el Congreso Nacional, la FONDES, como lo anunciábamos ayer en exclusiva en el matutino, y dimos a conocer todo lo que establece esta ley, un 25% del capital neto que tienen los institutos de previsión social estarían siendo utilizados para poder financiar proyectos de inversión, tanto público como privado. Habrá entonces que buscar una negociación, y si esta ley todavía está en discusión, en primer debate, entonces que se logre el consenso y la socialización con estos sectores de la mano de obra, las centrales obreras y otros sectores productivos del país. Gracias, Alejandra. Más noticias de Último Minuto esta mañana. Las noticias nacionales fueron presentadas por Banco Atlántida. Reactive su negocio con el préstamo Impulso Mi Pime Atlántida. Tenemos la solución que su negocio necesita. Mucha atención a esta preocupación de las autoridades sanitarias. Ya lo visualizan, ya lo visualizan, porque prevén un incremento alarmante de casos de COVID-19 en los albergues. Precisamente las familias están ahí, como decimos popularmente amontonados en los albergues. Claro, no tienen dónde ir, no tienen dónde, qué techo tener o visitar. Entonces se son llevados a los albergues. Y esta unión de familias estaría preocupando a la Secretaría de Salud que habla de un alarmante incremento de COVID-19 en el territorio hondureño. Meilin Paola, con ustedes. Ramón, efectivamente, y es que la doctora Carla Pavón reacciona en torno a este tema de los casos que se podrían incrementar ya en los albergues y en las familias, doctora, que están en las carreteras, en los tramos carreteros. ¿Ustedes están sumamente preocupados? Sí, buenos días. Nosotros hemos venido un equipo técnico con la señora ministra para apoyar en la parte técnica la región de Cortés. La verdad es que ellos han hecho un trabajo muy extraordinario. Realmente es un trabajo que requiere de mayor concentración porque tenemos que trabajar ya en la prevención de las enfermedades posibles que se puedan presentar en las siguientes semanas. Es común que después de una tormenta tropical, de inundaciones de este tipo, pues se den enfermedades como leptospirosis, que aumenten los casos, en el caso de dengue, diarreas, podría haber hepatitis, podría haber muchas enfermedades de transmisión y por lo tanto debemos ya ir educando a nuestra población qué hacer en los albergues, cómo nosotros podemos cuidarnos, autocuidarnos en los albergues porque tenemos esa otra pandemia que lastimosamente depende del distanciamiento y es imposible tener ese distanciamiento en algunos albergues por la concentración de personas que hay. Por lo tanto, nos queda a nosotros los hondureños tratar de estar diciéndole a todos los del albergue que deben de seguir las orientaciones para prevenir porque de lo contrario nosotros tendríamos muchas enfermedades que, bueno, que nos va a demandar a salud su atención y por lo tanto, si lo prevenimos desde ya, que como le decía, son enfermedades de transmisión y que pueden ser prevenibles aún. ¿Qué porcentaje ustedes tienen ya que se podría dar de COVID en los albergues, doctora? Bueno, la verdad es que se podría aumentar entre un 15 por ciento. Vemos que han salido algunos positivos y la verdad es que la familia entera no quiere dejar a un familiar solo aislado y por lo tanto busca a toda la familia a quererse aislar y lo entendemos. El cuidado, por ejemplo, de los adolescentes, el cuidado de los niños, no es con cualquiera que los vamos a dejar o los vamos a aislar. La verdad es que es un trabajo muy complejo que lo seguiremos tratando, pero igual estamos aquí para ya recibir una donación también de prevención. Sí, recibimos de la Organización Panamericana de la Salud 40 mil pruebas de diagnóstico rápido de artígeno que ya están instaladas aquí en Cortés, ya capacitamos al personal. Ahora nos queda aplicar esta prueba y tenemos un buen rápido de reaccionación. Estamos en comunicación con Maylin, Paola, tenemos alguna dificultad en este momento, pero mire, está alertando a la Secretaría de Salud de un incremento del 15 por ciento de rebrote de COVID-19 en los albergues. Ahí donde usted observa en estos momentos, son una cantidad de impresionante de albergues instalados en todo el Valle de Sula y no solamente en el Valle de Sula, también en el occidente del país, en el oriente del país, en el centro del país, en todos los lugares donde hay albergues. Estamos hablando entonces de una preocupación enorme por parte de la Secretaría de Salud, un 15 por ciento que se revele de rebrotes significativos, de acuerdo a la perspectiva de la Secretaría de Salud. Maylin, Paola, también se habla de 40 mil pruebas antígeno que OPS ha donado a Honduras y que prácticamente se comenzarán a aplicar en los albergues. Así es, Ramón, son varias pruebas, 40 mil doctoras y quién ha donado. La donó la Organización Panamericana de Salud, son 40 mil pruebas rápidas de alfícenos, por lo tanto, nosotros estamos a la expectativa de hacer diagnósticos mucho más rápido y de esta manera reaccionar más rápido, de hacer las medidas de prevención más rápido. Esto es, aparte de las 300 mil que ya nos vienen 50 mil en esta semana de las que habíamos prometido, porque la compra no es tan fácil, pero sí, ya vienen esta semana, nos confirmó OPS, que ya las otras 50 mil para ser aplicadas también en los albergues. Creo que van dirigidas hacia ahí, porque es ahí donde necesitamos nosotros inmediatamente el diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Carla Pagón por esta información. Hay noticias positivas y también negativas, Ramón, en torno a lo que está sucediendo aquí en el Valle del Sur. Vuelvo con usted. Gracias, Maylin. Maylin, pregúntele a la doctora si están utilizando mascarillas ahí en los albergues, si utilizan gel, si utilizan mascarillas, si utilizan el distanciamiento. ¿Cómo lo, cómo lo, qué es lo que han encontrado las autoridades de salud en estos albergues? ¿Qué han encontrado en los albergues, doctora? ¿Están utilizando mascarillas en todos los implementos de bioseguridad? Bueno, la verdad es que aunque tengan las mascarillas, no la han dado respuesta y usted sabe que es una lucha que hemos venido diciéndole al hondureño de que el uso de la mascarilla es lo que le puede prevenir al contagio y vamos a seguir luchando, seguir educando a nuestra población, seguir guiando para que use correctamente la mascarilla. Muchas, muchas personas la andan en la barbilla y eso creo de que viene a aumentar los casos porque no nos tenemos un autocuido y esto es decir, luchando día con día, hora con hora, minuto con minuto, diciéndole a la población que usa su mascarilla que en este caso el distanciamiento sería como imprudente decírtelo porque están en un albergue donde no se puede tal vez cumplir en el 100%, pero ya el uso de la mascarilla debe de ser totalmente obligatorio en el 100% de los que están en el albergue por lo menos. para que sea un 30% se puede incrementar. Podría, podría aumentarse porque estamos hablando de que todos están en un albergue y tienen entradas y salidas y eso es lo que hace de que ese movimiento de personas no haya un buen control y bueno, tendríamos que tener líderes en cada albergue que puedan controlar la actitud de las personas diferentes, habría que tratar con ellos para decir ustedes son un medio que nos pueden ayudar a decir a la población hondureña pidémonos para que esta pandemia pues que estaba ya controlada no tan en el 100%, pero si veníamos controlándonos no se vuelva a desbordar como se lo hizo con el agua. Ramón, es que hoy van a inspeccionar también estos albergues que se va a intervenir por parte de la Secretaría de Salud al igual que lo está haciendo el DINAP. La asistencia alimentaria por las familias damnificadas por la tormenta ETA comenzó a llegar a través de la operación humanitaria No Están Solos con la que serán repartidas más de 60.000 bolsas de alimentos en todo el país comenzando por el Valle de Sula la zona más afectada. El presidente Juan Orlando Hernández recorrió la bodega de la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasuf Pro en San Pedro Sula para conocer el proceso de empacado de más de 60.000 bolsas próximas a entregarse en el Valle de Sula y Tegucigalpa. Vamos a llevar víveres y comida caliente a todos sin excepción. Unos lugares son más fáciles que otros pero vamos a llegar hasta el último rincón. Aquí desde este lugar reiteramos nuestro mensaje es que no están solos las raciones de alimentos deben asegurar el bienestar de cada familia que ha sido afectada. Unas 200.000 personas trabajan doble turno para agilizar el proceso de maquila de la bolsa que contiene 11 productos de la canasta básica hondureña entre ellos arroz blanco harina de maíz frijoles azúcar pasta de tomate café y manteca. En su recorrido el gobierno también visitó el aeropuerto Ramón Villeda Morales donde informó que el operativo no es tan solos pasa a una segunda etapa con la limpieza y rehabilitación de las viviendas reconstrucción de infraestructura vial y otras acciones. que está liberada o habilitada la pista del Villeda Morales para vuelos de carga y vuelos que son ya vuelos humanitarios. Aquí estarán operando desde aquí mucha gente que viene fuera del país a ayudarnos. Redwick 2020 declaró con los mejores descuentos en smartphones. 6 de la mañana 28 minutos en el departamento de Comayagua los pobladores de Olancho los pobladores están uniéndose para poder apoyar a los damnificados con ayuda humanitaria precisamente. Vamos a hacer contactos con dos de nuestros compañeros tanto Enrique Mejía en Catacamas como Jorge Sevilla en Juticalpa que se incorpora también al equipo informativo de TN5 Matutino. Comienzo con usted Enrique porque en Catacamas se está también dando esta unidad esta unión para poder colaborar con las personas damnificadas. Televidente TN5 Matutino Ramón Edgardo Matute me encuentro con el alcalde de Don Lincoln Figueroa Catacamas siempre ha demostrado a través de los años la solidaridad no solamente con el país sino también con la nación centroamericana estamos para TN5 Matutino Muchísimas gracias Enrique satisfecho porque ayer comenzamos a esta labor tan altruista en favor de la gente pobre en ese sentido yo pues estoy muy agradecido y en ese sentido espero yo que hoy y mañana se complete entre ayer y hoy pues y mañana vamos a empacar salimos el viernes y espero que los hermanos de la Lima o San Pedro Sula con algo que le llegue de parte de nosotros pues así van ajustando porque he visto como han estado haciendo la labor por allá TN5 y todos a nivel en Tegucidad y les ha ido muy bien recogiendo así es que estamos haciendo un trabajo parecido aquí ¿Qué va a mandar Catacama? Bueno estamos recogiendo colchones estamos recogiendo víveres alimentos no perseveros y en ese sentido pues estamos satisfechos que las donaciones ya son muy significativas estamos aquí y estamos en la dispensa familiar ayer y hoy ya ahí en el centro de acopio en los bomberos y hay una bonita cantidad y ustedes pueden verificar si han pasado bien gracias el alcalde de Don Lincoln Figueroa con un importante donativo de lo que es Catacama para llevar a San Pedro Sula o la Lima las imágenes son de Enrique Junior Enrique Mejía con usted Ramón Edgardo al centro principal gracias Enrique ahí cerca está Juticalpa y Jorge Sevilla que se incorpora al equipo informativo de TN5 matutino también nos da cuenta que la iglesia católica está recolectando víveres apoyo ayuda humanitaria para los damnificados buenos días Ramón Matute en el estudio de TN5 matutino precisamente la solidaridad en el departamento de Olancho se hace sentir la iglesia católica dioses de Juticalpa ha comenzado con la recolección de víveres de ropa y de todo cuanto pueda ayudar a nuestros hermanos hondureños que han perdido todo el sacerdote Benito Mercadal nos va a dar mayores detalles hacia donde va orientada esta ayuda que se recolecta acá en el departamento de Olancho padre buenos días muy buenas gracias muchas gracias bendiciones para todos estamos haciendo esta recolección de víveres en todas las parroquias de Olancho como iglesia católica para mandarla a nuestros hermanos dignificados de San Pedro Sula creo que otra parte lloro y a ver si compartimos un poco también con algunas comunidades de aquí de Olancho y estamos muy agradecidos muy alegres porque la comunidad las comunidades han respondido sobre todo aquí en mi parroquia San Francisco de la Paz y Guarizama y todas las parroquias hemos tenido noticias de que las comunidades y las personas han respondido muy generosamente somos un pueblo muy generoso y estoy seguro y confiando en Dios que nos vamos a levantar de esta lo ha dicho aquí en TN5 matutino el sacerdote Benito Mercadal Olancho siendo solidario pese a que fue golpeado por esta tanto por la pandemia como por la tormenta tropical ETA ha dicho presente con nuestros hermanos de la costa norte que están sufriendo un poco más de lo que sufrimos acá en el departamento de Olancho con las cámaras de Alessandro Peralta yo soy Jorge Sevilla gracias Jorge Sevilla con este reporte desde Juticalpa vamos de la zona oriental a la zona central porque autoridades departamentales se están haciendo un recuento Sandra de los efectos y daños que ha dejado la infraestructura carretera y productiva las tormentas ETA en ese sector con ustedes buenos días buenos días buenos días Ramón Matute amable televidente tele noticias matutinos primero con las noticias en efecto Ramón las autoridades departamentales y también las autoridades municipales están haciendo un levantamiento y también brindando soluciones rápidas Ramón Matute para poder ayudar a la gente que resultó afectada con la tormenta ETA precisamente el alcalde municipal don Carlos Miranda amplía sobre esta reunión más representantes de más de 100 comunidades se hicieron presentes para brindar cuáles fueron los daños de su comunidad escuchemos a continuación precisamente con los dirigentes de todas las comunidades del sector rural con el propósito de planificar estrategias que nos lleven a poder rehabilitar todos los caminos que conectan el municipio con la ciudad el 80 90% de las carreteras rurales están totalmente dañadas y en este momento hemos planificado la intervención que inicia a partir de mañana ya en lo que es la rehabilitación de todos estos sectores posteriormente viene a través de un diagnóstico la intervención de otras obras como sistemas de agua potable viviendas que han sido fuertemente afectadas puentes que también han sido dañados y algo otra cosa más que tengamos que hacer pero de momento la prioridad es rehabilitar toda la red vial del municipio ¿Eso es importante para que exista comunicación entre las comunidades señor alcalde? Es correcto lo primero para hacer cualquier tipo de obras subsiguientes sería tener rehabilitadas todas las carreteras además de eso Comayagua es un municipio productor de café en sus montañas y en este momento es cuando más se necesitan las carreteras para poder movilizar todo lo que significa recolección de café comercialización de café se necesitan carreteras en buen estado precisamente para lograr bueno bueno y es que aparte de la colonia centenario brisa de un muy a uno y dos el sector de las moras fueron los lugares más afectados en el municipio de Comayagua además los productores están preocupados porque hay comunidades que están incomunicadas y se necesita sacar el grano del café desde Comayagua compañeros este es mi reporte regresamos con ustedes a estudios principales porque creen que se les puede cercenar los recursos del imprema los maestros realizan plantón esta mañana en contra de esta nueva ley de inversiones público-privado que estaría aprobando el Congreso Nacional de la República pero hay otros datos reveladores de los maestros esta mañana número uno la promoción automática para estudiantes en las zonas afectadas por las lluvias será efectivo a partir de los próximos días y número dos otro elemento noticioso es que descartan volver a clases presenciales a partir de febrero del 2021 se irán nuevamente con la enseñanza virtual Alejandra Navarro con usted no queremos nada de eso queremos que estemos bien así es Ramón muchas gracias muy buenos días televidente de TN5 matitino ya estamos a las afueras del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio y nos acompaña el presidente del COPEG Fidel Ernesto García prácticamente es una disposición dictatorial esta de la ley de inversión sostenible prácticamente todo lo que ustedes han venido ingresando sus recursos a este instituto prácticamente estaría utilizado para poder atrever problemas nacionales o de país es una ley totalmente lesiva es una ley en contra no solamente del Magisterio sino que en contra de miles de empleados públicos aquí es la alerta para todos los empleados públicos del país incluyendo también empleados de la empresa privada porque también está en peligro el RAP todo el sistema de previsión social en el país lejos de fortalecerlo con esta ley lo que viene es acabar y terminar de una vez por todas trasladar los fondos de nosotros los fondos del retiro de los empleados públicos y privados trasladarlos a la empresa privada trasladarlos a la banca privada yo quisiera no saber de dónde robar de dónde la banca se le ha acabado o sea de... ... ...de presión del Magisterio sería el final del INCUPE en el final del INPREUNA el final del Instituto Donde Niño de Seguridad Social por eso estamos llamando a todo el Magisterio de Francisco Morazán y de los alrededores a que nos subemos a este plantón aquí en el INPREMAS estamos ya comenzando ya está aquí ya vemos compañeros de institución de colegas generales estamos haciendo la convocatoria los compañeros de Colpedagóg ya están llegando del COPROM del PRIMA esperamos que los compañeros del PRODOS y del COPROSOMA también suben porque el INPREMAS todos y debemos defenderlos con gallardía debemos defenderlos como hombres y mujeres valientes para no tener que ayudar a ver el día de mañana por no haber podido defender lo que nos pertenece a nosotros como empleados públicos empleados de la educación ahora esto de manera indecida se van a pasar a las afueras del INPREMAS bueno nosotros hoy venimos de un plantón y aquí el magisterio y los empleados públicos que lleguen todo el magisterio que llegue aquí va a ser el que va a determinar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar porque no vamos a tolerar este nuevo zarpazo desde el Congreso Nacional repudiamos la actitud entreguista la actitud vasalla y la calla que los diputados del partido nacional han tomado esperamos que la oposición verdaderamente se muestre con dignidad la bancada de los partidos llamados de oposición en este país y que den muestras hoy de dignidad oponiéndose a esto y desenmascarar una vez más una vez más dejar en evidencia al gobierno de Juan Orlando Hernández que lo único que pretende es continuar el saqueo del instituto de previsión alerta Magisterio alerta Pueblo alerta empleados públicos defendamos hoy y sumémonos a las acciones en todo el país en San Pedro Sula hay acciones van a haber acciones en Choluteca en el resto del país se van a ir sumando de manera progresiva no vamos a permitir este nuevo zarpazo este zarpazo final este zarpazo final a los institutos de previsión finalmente y de último minuto lo vamos a conocer en TN5 matutino estaría aplicándose ya la promoción automática para los departamentos de mayor afectación y para el 2021 las clases o el año lectivo sería no presencial bueno nosotros consideramos que ya a estas alturas del año lectivo termina el 30 de noviembre la gran mayoría de maestros ya terminaron de evaluar los cuatro parciales de la forma que haya sido posible ha sido un año totalmente atípico la promoción automática debe aplicarse en aquellos lugares donde el huracán ETA ha afectado donde tenemos a miles de hondureños y hondureñas afectados sobre todo hablando por el tema de los jóvenes de los niños y los jóvenes creemos que en la región de la guan en algunos sectores en algunos municipios en el valle de Sula la situación si es verdaderamente caótica en algunos municipios del oriente del país en Santa Bárbara en el occidente ahí en estos lugares si tiene que establecerse una promoción automática en el resto del territorio nacional nosotros sabemos que ya los maestros pues terminaron ya evaluaron los cuatro parciales ya no habría necesidad de aplicar promoción automática si nos preocupa nosotros alrededor de 650 mil niños y jóvenes que por su condición de pobreza y miseria no se pudieron conectar al internet por la pobreza y ahí es donde si tiene que establecerse un gran plan de reinserción que corre por cuenta del gobierno y corre por cuenta del estado hondureño muchas gracias Fidel García escuchó usted Ramón Matute más de seis mil jóvenes que estarían perdiendo el año debido a lo acontecido en el sector de mayores afectaciones y aquí ya finalmente estamos viendo que los maestros el gremio magisterial ya está poniendo la bandera en los portones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio protestas se vienen los maestros para este sector capitalino pendiente de otro contacto Ramón Matute junto a Cristian Muñoz regresamos con ustedes a los estudios buenos días mucha atención a esta otra noticia de último minuto como siempre TN5 Matutino primeros con la noticia se paran las mototaxis en un sector de la capital de la república ¿por qué toman esta determinación? Tony Munguía con ustedes buenos días Ramón primero con las noticias las sillas ubicados en el punto de la Sagastume punto de mototaxis Sagastume vía campesina el centro se paralizan esto porque están recibiendo bastante acoso hostigamiento por parte de agentes de la fuerza nacional antimaras y pandillas un gusto saludable si nos explica acerca de esta protesta bien el motivo de que nosotros estamos aquí el problema es que nosotros ya estamos con miedo porque hace dos días atrás nos han estado acosando nos han estado quitando los celulares han estado llevándose a compañeros intimidándolos psicológicamente y lo vemos mal eso lo vemos un abuso de autoridad pues porque los celulares son de nosotros son personales pues y no veo el motivo del por qué se los estén llevando ellos nos ponen la excusa de que nosotros tenemos un grupo de chat donde de repente dice que nosotros nos llevamos reportando cosas malas pero en ningún momento hacemos eso nosotros el grupo que tenemos es un grupo de dueños y un grupo de trabajo cuál es el motivo de esos grupos estar en comunicación comunicación cuando hay pasajeros en la calle a la hora de entrar y salir ese es el único motivo pues el grupo no lo usamos para nada malo solo para trabajo y ellos están clavados con nosotros y nos quitan los celulares y nosotros tenemos miedo ya pues de resparejo estamos denunciando esto porque no creemos que es un abuso ya se están pasando bueno han detenido a cuatro personas y les han quitado el celular también verdad usted está pidiendo que le devuelvan el celular por lo menos prácticamente le sí le pedimos que le devuelvan los celulares porque son celulares caros otra cosa los golpean y los amenazan son abusos que uno no puede estar tolerando otra cosa la mayoría de estos muchachos se han ido porque tienen miedo imagínense nosotros estamos prestando un servicio a la comunidad queremos trabajar tranquilamente le hacemos un llamado a la ministra de transporte también que a causa de eso nosotros estamos siendo abusados de diferentes maneras ¿me entiende? por no darnos el permiso de explotación de la calle entonces nosotros estamos tratando de sobrevivir porque nosotros somos familias pobres tenemos hijos ¿me entiende? entonces tenemos que buscar la manera de sobrevivir y hicimos este chat para comunicarnos entre sí y ahora vienen con eso de que nosotros somos que estamos dando informaciones a organizaciones de ninguna manera nosotros estamos llevando el sustento de cada día a nuestras casas porque no tenemos trabajo en este país papá es verdad bien muchísimas gracias bueno esta es la situación aquí en el punto de la Sagastume estos son mototaxis que cubren vía campesina Sagastume y el centro están denunciando hostigamientos por parte de la fuerza nacional antimaras y pandillas esperemos que se solucione esa situación porque si no van a continuar las protestas aquí en este sector vuelvo con usted Ramón mucha atención a esta noticia de último minuto que preocupa a las autoridades precisamente correspondientes en el tema de familia niñez y adolescencia en proceso de investigación cuatro casos de supuesta violación de menores al interior de albergues en la zona norte del país se ha confirmado un caso precisamente de este delito la periodista Maylin Paola Cotto nos da detalles esta mañana con usted Maylin efectivamente Ramón y es que por eso el DINAP ha intervenido 27 albergues aquí en la zona norte del país en estos 27 albergues Aguadaloli y Salas cuéntenos que encontraron cuantos casos sospechosos y ya cuantos confirmados y de qué se tratan hemos encontrado diferentes situaciones que ponen en riesgo la integridad física emocional y sexual de niños y niñas particularmente el día de ayer constatamos el caso de una niña de 10 años que fue trasladada ya junto a sus dos hermanitos a un espacio de protección que por la confidencialidad que merece el caso nosotros no podemos mencionar el lugar donde ellos fueron trasladados lo más importante que hemos alejado de la situación de peligro de esta niña y eso es un mensaje que queremos mandar a todos los padres y madres de familia que están albergados a raíz de la situación de emergencia natural en diferentes albergues en la zona norte para que puedan entender la importancia del cuidado de sus hijos la responsabilidad de DINAF es estar mandando mensajes de alerta y sobre todo generar conciencia en las personas que asumen el cuidado de los niños y niñas para entender los peligros que corren los más vulnerables en este tipo de emergencia que son los niños y las niñas y de esa manera también asegurando que el ministerio público realiza las acciones de investigación para determinar los niveles de responsabilidad ¿Cuántos casos sospechosos más están investigando? La información que se nos había trasladado a nosotros pero no la hemos constatado porque eso corresponde al ente persecutor el ente investigador son cuatro casos más pero el caso que nosotros tenemos información de una niña de 10 años que el día de ayer mismo protegimos y el caso se está investigando ¿Cuántos albergues intervenidos y no solo es abuso sexual también por una fotografía pornografía en las redes? 27 albergues hemos visitado hemos abordado 3.500 niños y hoy seguiremos también visitando otros albergues el abuso sexual también se genera y la invasión a la privacidad a la intimidad de los niños y niñas a través de los aparatos celulares teléfonos invadiendo la privacidad en estos espacios de protección a raíz de la emergencia el poder generar esa conciencia para también saber de que tanto los padres y madres de familia y los administradores de los albergues tienen que tener conciencia de lo que puede ocurrir en estos espacios de protección bueno muchísimas gracias cuatro casos más están bajo investigación ya está coordinado con la fiscalía de la niñez uno confirmado que es una niña de 10 años que lo rescataron junto a sus dos hermanitos y van a intervenir más albergues por los momentos son 27 los que han inspeccionado y que se han intervenido y en estos momentos también están llevando ayudas para esos albergues para los niños y sus familiares al igual que serán siendo investigados por todas estas denuncias vuelvo con usted Ramón buenos días llegamos al jueves y con la zozobra que pues invaden a muchas personas el hecho de saber que hay un fenómeno que se está formando en el Caribe y que traerá una ruta directamente hacia nuestro territorio justamente estamos con estas imágenes pues monitoreando este sistema con la lupa bien puesta ¿por qué? porque se está organizando mejor y en cualquier momento ya tendremos aquí una depresión tropical que comenzará a moverse lentamente hacia el oeste el pronóstico es que en 48 horas ya sería una depresión tropical y posiblemente hacia el día sábado una tormenta ¿por qué esos fenómenos están tomando nuestra ruta? aquí está la explicación justamente aquí en el Caribe es el nido donde están naciendo porque las temperaturas están entre 29 y 30 grados Celsius y la zona de impacto es Centroamérica porque aquí es donde están las aguas más cálidas en este momento hacia el Golfo de México hacia el Caribe bueno en la parte alta ahí las temperaturas se han enfriado por el descenso de frente a fríos y justamente coincidirá que conforme este fenómeno se vaya aproximando a las aguas caribeñas de Honduras y Nicaragua justamente aparecerá un sistema de alta presión una cuña anticiclónica impulsando vientos del norte lo que hará que el fenómeno tenga dos posibilidades una que tenga una ruta parecida a ETA ingrese por Nicaragua y la segunda que es bastante probable es que el fenómeno se mueva a la altura de Bruce Laguna en gracias a Dios y pues se vea forzada a ingresar al territorio nacional esto causaría un impacto entre 48 a 72 horas de lluvia intensa en la mayor parte del territorio nacional con pues el menor impacto sobre la zona sur si sucede eso que estamos hablando pero bueno hay que esperar un poco nosotros estamos aquí para monitorearlo y tenerle con información responsable ¿qué tenemos para esta jornada? hay inestabilidad porque el mortífero ETA todavía está vivito y coleando tiene vientos de 75 kilómetros por hora afortunadamente ya ingresó sobre los Estados Unidos y todavía está extendiendo una banda periférica un canal de humedad que para esta jornada levanta esa humedad del sur y tendremos en Valle en Choluteca en los departamentos fronterizos con El Salvador presencia chubascosa mientras las temperaturas en el resto del país se mantendrán cálidas en esta jornada por encima de los 27 grados celsius esta es la información con inmediatez que le podemos brindar así que a estar pendiente de los pronósticos y justamente lo que les estaremos diciendo en el paso a paso de esta posible formación de Iota que tiene ahora 90% de posibilidad de desarrollo ciclónico cuídense mucho siempre les queremos como televidentes y no como noticia los deportes son presentados por bien mire Televisentro y Emisoras Unidas lanzan una canción que simboliza la solidaridad que el pueblo hondureño ha demostrado ante el paso del huracán depresión y tormenta tropical ETA y que junto a las fuerzas armadas de Honduras ha llevado la esperanza a muchas comunidades de Honduras escuchemos un día despertamos y todo era oscuridad el llanto el llanto de las familias nos hizo reaccionar porque si el vecino pierde todos estamos mal tender una mano amiga es la única verdad hoy es el día para trabajar por tu hermano hoy es el día para creer en los milagros hoy es el día para unir nuestras voces hoy es el día en que todo se ilumina si las puertas se cerraron otras se abrirán una luz en tu ventana pronto atravesará hoy es el día para decir que juntos es más fácil hoy es el día mañana es tarde para empezar hoy es el día donde Honduras se levanta todos llenos de esperanza no me caiga siente mi apoyo sé que es difícil y con ustedes estamos dile a quienes sufren que no están solos diles que no que no los vamos a olvidar la sonrisa de los niños nos levantará la certeza de estar juntos nos aventará hoy es el día para trabajar por tu hermano hoy es el día para creer en los milagros hoy es el día para unir nuestras voces hoy es el día en que todo se ilumina hoy es el día para trabajar por tu hermano hoy es el día para creer en los milagros hoy es el día para unir nuestras voces hoy es el día en que todo se ilumina la solidaridad del pueblo hondureño del pueblo capitalino se ha hecho presente en esta gran jornada humanitaria Televisentro Emisoras Unidas y Fuerzas Armadas en una esperanza en una cruzada de esperanza por Honduras hasta aquí TN5 Matutino preparado el periodista Renato Álvarez para un interesante frente a frente esta mañana amigo y amiga que pase usted un feliz día de esperanza le xient impreza activities de esperanza el día de esperanza Gracias.